Presidenta de la Comunidad de Madrid, ministro del Interior, ministra de Justicia, jefe de la oposición, presidenta de la Asamblea de Madrid, alcalde de Madrid, presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, nuestro anfitrión, presidente de la Mutua Madrileña, buenos días, queridos premiados y acompañantes, también quiero ir a saludar a otras autoridades que nos acompañan, pues está el defensor del pueblo, están los directores de la Guardia Civil, de la Policía, me alegro de verles, y a muchos representantes de asociaciones de víctimas que estáis aquí acompañando en este importante acto. Buenas tardes a todos y gracias por mi parte, por contar conmigo nuevamente, por invitarme, querido presidente y miembros del patronato de la Fundación Víctimas del Terrorismo, por invitarme, como digo, a esta entrega de premios. Es realmente un honor para mí y además de un placer compartir esta ceremonia, esta sencilla pero solemne ceremonia y sin duda entregar los premios que concedéis anualmente. Igualmente quiero agradecer especialmente a Mutua Madrileña que nos acoja en su sede para esta ceremonia. Después de escuchar los testimonios de los premiados, pues es difícil añadir mucho más, pero sí que quisiera compartir con vosotros que desde diciembre del 2020, que fue la última vez que tuve el honor de presidir este acto, han tenido lugar aniversarios muy señalados y quiero recordarlos en una ocasión como esta. Es verdad que quizá hay muchos más que sucedan cada año y que no son objeto de un aniversario tan, de un reconocimiento tan señalado, pero a veces es bueno centrar un poco en algunos acontecimientos. Hace 20 años, como los miembros de la Fundación sabéis, nació esta Fundación y queremos felicitar a todos sus miembros, a los fundadores, a todas las personas que participaron, porque fue una iniciativa resultado de la unidad y del firme compromiso de las instituciones de la sociedad, al fin y al cabo, para respaldar a todas las víctimas del terrorismo. Otra fecha que Carlos Totórica recordaba, evidentemente, en julio pasado recordamos a Miguel Ángel Blanco, cuyo secuestro y asesinato dio lugar a un movimiento solidario que desde la indignación, la repulsa y el dolor hizo surgir eso que se ha llamado el espíritu de Hermoa, que fragua ahí, pero como bien has recordado, viene de mucho más atrás, de muchos años de sufrimiento en nuestra sociedad a causa del terrorismo. Pero con ese espíritu la sociedad española dijo basta a la barbarie terrorista de una forma unánime. 25 años después, conmemoramos ese espíritu de Hermoa, que en esta edición recibe el premio en defensa de los derechos humanos Adolfo Suárez. Durante aquellos trágicos días, 10 al 14 de julio de 1997, todos nos sentimos vecinos de Hermoa. Su entonces alcalde, Carlos Totórica, recoge hoy este importante premio que reconoce la valentía y la trayectoria de todos los movimientos cívicos que entonces fueron pioneros en la defensa de las libertades y en el apoyo público a las víctimas del terrorismo. Enhorabuena, querido Carlos, y también a todos aquellos que representan ahora o que participaron entonces en los movimientos que hicieron de la sociedad española una sociedad mejor. En un momento, recordemos, en el que dar un paso adelante de esas características no era nada fácil. El premio Fernando Delgado, de periodismo, distingue este año la trayectoria de Arantxa González Egaña, periodista comprometida con la dignidad de las víctimas del terrorismo, llevando su voz y testimonio a las páginas del diario vasco. Querida Arantxa, gracias por hacernos llegar esas voces y testimonios que, con tanta generosidad, las víctimas comparten con todos nosotros a través de tu trabajo. Enhorabuena a ti y a todo el equipo del diario vasco. La mención especial ha recaído en el GAR, el Grupo de Acción Rápida, su nombre actual de la Guardia Civil. Junto a los movimientos cívicos que surgieron en España en favor de la paz y la defensa de las víctimas, destaca enormemente y de forma permanente desde hace tantos años la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la lucha contra el terrorismo, que ha sido clave, lo fue en el fin del terrorismo de ETA y sigue siéndolo a diario en la lucha contra todo tipo de terrorismo y crimen organizado. Y en la garantía, sigue siendo también clave en la garantía de nuestras libertades y de nuestra seguridad ciudadana. El GAR ha sido y es punta de lanza de esa lucha y desde aquí reconocemos su entrega y determinación, así como su profesionalidad y preparación. Y permitidme que en este momento tenga un recuerdo especial para el que fue jefe, el presidente coronel Jesús Galloso, anterior jefe del GAR, que tristemente falleció, como muchos recordaréis, en las primeras semanas de la terrible pandemia de COVID. Por otra parte, el compromiso del GAR en la prevención del terrorismo yihadista ha llevado su actuación más allá de nuestras fronteras. Este proyecto europeo de grupos de acción rápida de vigilancia e intervención en el Sahel ha permitido compartir la experiencia de España con aquellos países que tienen una mayor presión y también mayor riesgo, mayor vulnerabilidad en esta zona estratégica. Llevar la eficacia del GAR a esos enclaves es no solo un ejercicio de prevención, también por interés propio, sino de solidaridad, que hoy se reconoce con esta mención especial. Enhorabuena, por tanto, al presidente coronel, jefe del GAR, Rafael Ferrera, y al general de división, Francisco Espadas, responsable de dicho proyecto europeo, por vuestra excelente labor. Os deseamos, como no, muchos más éxitos y que trasladéis este mensaje de agradecimiento, de felicitación, de homenaje a todos los integrantes de vuestras unidades y equipos. Los premios escolares a María Vidal Abarca, una ciudad sin violencia, reconocen a los estudiantes y a través de ellos también, evidentemente, a los profesores, que este año 2022 han participado en el proyecto Educar para la Convivencia. Su objetivo es el estudio del fenómeno terrorista a través de una potente herramienta pedagógica que es, sin lugar a dudas, el propio testimonio de las víctimas que se acerca a los jóvenes en las propias aulas. Este diálogo tan cercano y tan próximo es beneficioso para todos, es beneficioso para los estudiantes, los alumnos que conocen de primera mano la violencia del tipo que sea y que saben que esa violencia nunca, nunca es una respuesta. Los profesores que del mismo modo cuentan con la mejor herramienta docente posible, como digo, la voz de las víctimas, es beneficioso para toda la sociedad, para todos nosotros, ya que nos hace una sociedad más justa, una sociedad más digna, preservando la memoria de las víctimas. Así que, enhorabuena a todos vosotros, los alumnos, profesores, equipos de dirección y demás personal del Colegio Gandhi, del Colegio San Pablo Ceu Montepríncipe, a Jimena, felicidades. Y enhorabuena por esas palabras. Nos hemos quedado todos muy impresionados con tu aplomo, aparte de buena adicción y cómo has representado también esos valores que representan los premios. Y del Colegio Montes Claros, felicidades también a Sara, y por apoyar en definitiva y acoger a las víctimas en vuestros centros, por reflexionar sobre su situación, sobre su experiencia y por estudiar con aprovechamiento lo que ha supuesto el terrorismo en nuestro país y arropar al fin y al cabo a las víctimas con vuestro cariño. Os animo desde esta tribuna a visitar, cuando sea posible, el Centro Memorial de las Víctimas de Terrorismo para completar vuestro conocimiento sobre ese fenómeno que hemos sufrido y que también, de alguna forma, seguimos sufriendo por otros tipos de terrorismo. Y para que podáis profundizar en vuestra empatía hacia las víctimas. Queridos galardonados, un año después de la inauguración de ese Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria-Gasteiz, os quiero agradecer que con vuestro compromiso podamos continuar reforzando la memoria de las víctimas. Como decía antes, nos hace al fin y al cabo mucho mejores como sociedad. Este refuerzo me consta que va a continuar con la consolidación del proyecto de Centro Memorial en una nueva sede que se abrirá aquí en Madrid, en el antiguo edificio del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la calle Duque de Medinaceli. Es una excelente ubicación a la altura de los valores que las víctimas representan y le deseo a esa nueva sede del Centro Memorial que tenga tanto éxito con este nuevo museo como el que ha tenido ya en su sede de Vitoria-Gasteiz. Queridas víctimas, sabéis que este es para mí un día y un acto de gran significado y emotividad. Es verdad, en verdad lo es para todos los que estamos aquí y debe serlo al fin y al cabo para toda la sociedad española. Y como dije en Hermoa, dignificáis nuestra democracia. Vuestro dolor y el de vuestras familias nos importa y nos concierne. Merecéis permanentemente todo el respeto y la máxima atención. Sabéis que contáis y contaréis siempre con el cariño y la solidaridad por mi parte, por parte de mi familia, de la corona y estaremos siempre con vosotros. Gracias por lo que hacéis, gracias por vuestra generosidad y gracias y enhorabuena a esta fundación y a todas las asociaciones que mantienen viva esa memoria, que mantienen unida esa familia, gran familia de víctimas del terrorismo con la que todos tenemos siempre una permanente deuda de gratitud y de homenaje. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!